Hola a todos, bienvenidos a este taller de salud y bienestar. Seguramente resisten la invitación para recibir esta información por parte de alguien que te aprecia demasiado, porque esta es una serie de diferentes talleres que hemos estado llevando a cabo para llevar información de calidad hacia nuestros clientes y hacia nuestros distribuidores para poder hacer de nuestra vida más, con un estilo de vida saludable. Por un tiempo prolongado, permítanme presentarme, mi nombre es Luis Yu, estoy conectado desde Ciudad de Panamá y realmente estoy súper complacido el día de hoy porque gracias a la información que hemos recibido por medio de estos talleres en los que nos hemos conectado en las últimas semanas, he podido aprovechar al máximo durante estos momentos en los que necesitamos más que nunca buena nutrición, mejorar nuestro estilo de vida, hidratación, actividad física y demás, y hoy no es la excepción. El día de hoy contamos con una persona que sin duda alguna tiene todas las credenciales necesarias para poder dar la información acerca de salud y envejecimiento saludable el día de hoy y quería aprovechar antes de presentarla de que si es la primera vez que te conectas el día de hoy, es momento de que puedas compartir el enlace con las personas que tengas a tu alrededor, de que puedas también llamar a las personas que tengas en tu casa para poder escuchar esta información de calidad y que puedan aprovecharla y colocarlas en acción. Ok, como les comenté, estoy en Ciudad de Panamá. Nuestra invitada ya tiene varios años de trabajar como distribuidor independiente de nuestra compañía. No solamente ella, sino que junto con su esposo han tenido excelentes resultados con el uso de nuestra nutrición, de Herbalife Nutrition, son distribuidores exitosos y han alcanzado una posición prestigiosa dentro de nuestra compañía llamado al equipo del presidente. Eso significa que han ayudado a numerosa cantidad de personas con su nutrición, con su salud, y evidentemente gracias a contar con un producto de calidad, podemos también ofrecer a más personas esta oportunidad sin igual de negocios. Así que sin más, por favor, ayúdenme a presentar y a recibir, como solamente ella se merece desde Colombia, desde nuestro hermano país de Colombia, a miembro internacional del equipo del presidente, la señora y es enfermera, Vente Ramírez. Adelante, Vente. Gracias, Luis. Mil gracias por tu presentación. Realmente para mí es un gusto y un honor estar acompañándolos en el día de hoy, sobre todo con este tema que es tan importante para todas las personas. Y quiero contarles un poco de mí. Yo soy enfermera, como decía Luis, y hace unos años cuando me encontraba trabajando en la unidad de cuidados intensivos de medicina interna de adultos, pues tuve la oportunidad de estar muy de cerca con este tema, ya que ahí se manejan prácticamente todas las enfermedades crónicas que están relacionadas con el tema del envejecimiento. Y ahí se me generó esa inquietud de entender un poco más todo este proceso, pero no fue sino hasta cuando Herbalife entró en mi vida, hace ya 21 años, cuando me di cuenta que tenía las mejores herramientas para poder trabajar en este tema, no solamente para mí, sino para poder ayudarle a otras personas. Y hoy la idea es mostrarles cómo cada uno de ustedes haciendo en realidad cambios muy pequeños puede también empezar a intervenir en este tema, que algún día, puede que en este momento estés muy joven, pues algún día va a ser de muchísima importancia para ti también. Entonces, pues el tema vamos a manejarlo en varias partes, primero vamos a hacer como un recuento un poco histórico para tener como las bases de ver qué es lo que ha pasado en estos años con este tema del envejecimiento. Entonces, la vida comienza desde el momento de la gestación y luego empezamos a pasar por las diferentes etapas de la niñez, que son varias, el bebé, el puber, el preadolescente, el adulto joven y luego el adulto mayor. Y como les decía, la idea es entender cómo a través de lo que nosotros hagamos sí podemos intervenir en que este proceso nos permita una mejor calidad de vida. De eso es que se trata la charla hoy, pero tenemos que entender un poco qué es realmente envejecimiento, porque encontramos muchísimas definiciones y entre ellas, pues quiero mostrarles ellas, es la suma de todos los cambios que ocurren en nuestro organismo con el paso del tiempo, es un deterioro progresivo de los procesos fisiológicos, o sea, de funcionamiento necesarios para mantener nuestro metabolismo en forma, y es un conjunto de modificaciones a nivel de forma y de función, como les decía, que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo. Entonces, si vemos esta definición, realmente como que nos dicen que no tenemos nada que hacer, que es el tiempo el que se encarga, pues, de manejar todo este proceso. Pero entendiendo un poco que no es así, más adelante lo vamos a ver, hay unas ideas preconcebidas acerca de la vejez y pensamos que envejecer es sinónimo de enfermedad. Entonces, vamos a mostrarles que no es así, que sí tenemos las herramientas. Otra idea preconcebida es que a los 40 años ya empezamos a envejecer, de hecho, depende mucho de la cultura del país donde estés, en qué momento de tu vida tú ya empiezas a considerarte un adulto mayor. Pero, por ejemplo, en nuestros países, en América Latina, desde muy joven, tú escuchas personas de 30, 35 años que dicen, no, es que yo ya cumplí 35 años, y de hecho, cuando vas a buscar trabajo, muchas veces te dicen, no, ya, después de los 40, ya usted es mayor para la actividad que queremos que desempeñen. Otra idea preconcebida es que es normal sentirme enfermo de algo cuando empiezo a envejecer, y de hecho, pues, hay un dicho aquí en mi país, yo creo que no es exclusivo de Colombia, donde dice que si tú te levantas en la mañana después de los 40 años y no te duele nada, es porque ya estás muerto. Eso no tiene por qué ser así. Y también nos dicen que el tiempo es el único responsable de la vejez, son simplemente ideas preconcebidas, no, no te las creas, pero tenemos que entender un poco qué ha pasado con el promedio de vida desde hace un tiempo. Entonces, fíjense que en la época del Imperio Romano, o sea, más o menos en el 476 a.C., la expectativa de vida era tan solo entre 25 a 28 años, y así fue hasta 1820, o sea, se mantuvo muy parecido, era una época de muchos cambios, de guerras, de conflictos, pero sobre todo de mucha contaminación, y eso cambia un poco a principios del siglo XX, cuando en Occidente ese promedio de vida sube un poquito hasta los 48 años. Imagínense el promedio de vida de 48 años, y en ese momento estamos en plena flor de la juventud. Y hoy en día nos dicen que en Europa, Estados Unidos y Canadá, la expectativa de vida promedio es de 80 años. ¿Cómo ha subido? Y en Latinoamérica es de 70, teniendo en cuenta que siempre el promedio de vida en la mujer es un poco más alto que en el hombre, y en África alrededor de 50 años, eso tiene mucho que ver con el medio ambiente y otras cosas. A principios del siglo XX, cuando cambia ese promedio de vida, pues tiene que ver que ya hay muchos avances médicos y científicos que empiezan a ser aplicados, y ayuda a que muchas cosas se organicen en ese momento. Y una de las preguntas que yo me hacía es, ¿a qué edad comenzamos a envejecer? Yo creo que es una pregunta válida para todo el mundo, y resulta que en la Universidad de Stanford, nos dicen que hicieron un estudio donde tomaron en cuenta un grupo de población, y dicen que existen tres tapas de envejecimiento, donde empiezan a ocurrir cambios muy grandes a nivel hormonal, no tanto físicos, o sea, que se vean, pero sí a nivel hormonal. Y la primera ocurre entre los 33 a 34 años, más o menos. La segunda ocurre a los 60, y la tercera ocurre a los 78 años. Son grandes cambios que se empiezan a manifestar. Pero realmente hay muchísimos factores que debemos tener en cuenta, porque todas las personas envejecemos de una manera diferente. Tú ves personas de 90, 92 años gozando de un estilo de vida excelente, pero a veces ves personas muy jóvenes, de 30 años, con achaques que ya son como, que en una época fueron más de personas mayores, y eso tiene que ver por todos los cambios que estamos viviendo, sobre todo en nuestro estilo de vida. Y ahorita vamos a ver las teorías que hay acerca de por qué envejecemos y cómo envejecemos, pero no podemos dejar a un lado que hoy mismo, con todos los avances médicos y científicos, y si nosotros aplicáramos esos cambios en nuestros hábitos, podemos planificar nuestro futuro y llegar a los 100 años con un cerebro activo, un sistema de defensa activo, y huesos y músculos fuertes. Y esto podemos pensar que sería la panacea, pero es que realmente cuando vemos que el promedio de vida sigue aumentando, porque no es solamente 80, va a llegar un momento en que tu promedio de vida ser 90, 100, incluso mucho más, pero no necesariamente está ligado a calidad de vida. Y por eso es que nuestros sistemas de salud están en este momento pasando por una etapa muy complicada, están quebrados en la mayoría de los países, y es simplemente porque la población en general, a nivel mundial, está envejeciendo y a un ritmo de crecimiento demasiado rápido. De hecho, les cuento que desde el 2018 es la primera vez en la historia de la humanidad que las personas mayores de 60 son mayores en número a los menores de 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la población está envejeciendo. Y en el 2050 se espera que no solamente que se duplique, sino el número de personas mayores de 60, sino que se cuadruplique, o sea, se multiplique por 4 el número de personas mayores de 60. Y eso económicamente y en todos los sentidos implica un desafío muy, muy grande, y por eso es que hay muchísimos estudios acerca del tema para saber cómo podemos llegar a una edad, pero con una calidad de vida mejor. Entonces, ¿cómo se mide la edad? Ya vimos que una de las mayores medidas es el tiempo, pero como les decía, envejecemos a diferentes velocidades, y por lo tanto, pues es lógico pensar que se debe medir de personas distintas, y no solamente con el tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas edades? Tenemos la edad cronológica, simplemente ahí no tienes nada que hacer, es el momento en que tú naces, el año, el mes, el día en que tú naces, que celebramos todos los años, y simplemente es el tiempo. Entonces, ahorita vamos a ver algo más de esto, pero fíjense, la edad biológica es uno de los marcadores más importantes que hay, porque esa es la que nos dice cómo, de qué edad está funcionando nuestro organismo, y es la que corresponde a todo el funcionamiento de nuestros órganos, perdón que se me pasó, a todo el funcionamiento de nuestros órganos, y quería mostrarles esta gráfica de la izquierda, porque si fuera solamente por la edad, fíjense, estas dos mujeres tienen 80 años, pero la diferencia en cuanto a la funcionalidad de su cuerpo es completamente distinto, de hecho, la mujer de la izquierda es una mujer que empezó a hacer ejercicio a los 58 años de edad, y simplemente con un propósito y una meta muy clara, y ahorita pues es una persona con una calidad de vida, pues, excelente, ¿cierto? Y esta edad biológica es el componente más importante de la valoración del envejecimiento. Hay otra que es la edad funcional, y es cómo tú puedes interactuar con tu medio ambiente, si tienes la capacidad para mantener tus niveles de capacidad física y mental, puedes mantener tu trabajo, puedes mantener tu independencia, no eres tan frágil, no eres tan vulnerable, y es una edad en la que se puede definir la calidad de vida de una manera satisfactoria, y lo que llamamos de una forma natural, y sobre todo, que es lo que más nos interesa, es saludable, porque uno de los temas es qué rico vivir muchos años, pero por supuesto con buena calidad de vida, sin tener que depender de un sistema de salud, que como les digo, está bastante complicado. Y la edad psicológica, es cómo te percibes tú a ti mismo, es la apreciación de cómo te sientes, por eso cuando yo escucho a personas de 30, 35 años decir, uy, es que yo ya estoy muy viejo, ya estoy muy mayor, no, tienes que empezar a cambiar esa percepción de ti mismo, y además eso tiene que ver mucho en la parte cultural, hay personas, como les decía, aquí en nuestros países de América Latina, la percepción es esa, pero si tú vas a Europa, encontramos personas jóvenes de 70, de 75 años, simplemente porque se mantienen activos, y porque realmente en su mente no se han permitido pensar que han dejado de ser jóvenes. Y eso está estrechamente relacionado con la edad biológica y funcional, pero es importante entender que si tu cuerpo funciona bien, pues tú te sientes con más energía, más vital, y por ende te vas a sentir mucho más joven. Entonces entendamos un poco nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está compuesto por millones de células que tienen muchos elementos, entre ellos carbono, nitrógeno, fósforo, hierro, y necesitamos más de 50 factores que son esenciales para sobrevivir, esenciales que quiere decir que sin ellos nuestro cuerpo no funcionaría de la manera correcta, no podríamos sobrevivir, necesitamos 20, 21 minerales, 13 vitaminas, 8 aminoácidos, es una cantidad de cosas que muchas veces ni sabemos que existen, pero que nuestro cuerpo necesita si sean pequeñas porciones, y por supuesto algo que nos dé energía, el agua, el oxígeno, la luz solar, todo eso hace que nosotros como un todo podamos funcionar de la manera correcta. Y hay unos marcadores que nos dicen si estamos envejeciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a envejecer? El metabolismo se vuelve más lento, ya no podemos luchar contra estos marcadores, lo que podemos hacer es que sea mucho más lento y de una manera diferente. La estructura ósea se debilita, de hecho, una caída en una persona, en un adulto mayor, se puede volver un problema tan complicado, porque incluso dicen que el 50% de las fracturas de cadera pueden llevar a la muerte, y eso ya son números muy, muy grandes. Entonces, es importante mantener una estructura ósea correcta. Empezamos a tener problemas para recordar. Empezamos a entrar en la edad de la castañuela. Yo sé que todos ustedes de pronto, o algunos no saben, pero es la edad en que tú empiezas, ¿dónde, ¿dónde fue que dejé las llaves? ¿dónde, qué era yo que venía acá? Y empezamos con esa edad de la castañuela. Es lógico que empecemos a perder un poquito la concentración. También se modifican los factores del sueño, y la estructura muscular comienza a deteriorarse. De hecho, es uno de los factores que más marca como esta parte de envejecimiento, el hecho de que siendo ya adultos mayores empezamos a perder masa muscular, pero podemos hacer algo al respecto y vamos a verlo ahorita más adelante. Entonces, les decía que hay muchas teorías del proceso de envejecimiento. Hay más de 300, imagínense, y seguramente sé que en el camino va a seguir saliendo muchas otras teorías, por lo que les decía, que es un tema que es tan importante en este momento, que se están haciendo muchísimos estudios al respecto. Pero nos dice la Organización Mundial de la Salud que el envejecimiento está determinado en parte por los genes, en parte, pero que el 90%, imagínense, todo lo que tenemos en nuestras manos por hacer, el 90% depende de los hábitos de vida que manejemos. Y yo quiero invitarte a ti, que estás escuchando esta charla el día de hoy, que no importa en qué edad de tu vida te encuentres, si estás en el adulto joven, si eres ya un adulto mayor, o si ya estás en esa tercera etapa de la vida, no importa, en cualquier momento que tú decidas comenzar a cambiar esos hábitos, tu cuerpo lo va a agradecer. Porque a veces dejamos de hacer las cosas y escuchamos personas que dicen, no, pero ya para qué, si yo ya tengo más de 60 años. No, siempre hay un para qué y un por qué. Y es súper importante que tú lo entiendas. Entonces, miremos las teorías del proceso. Está la teoría del error catastrófico. Dice que a medida que la edad avanza, surgen errores en la síntesis de proteínas, dando lugar a que las proteínas se produzcan anormales o deficientes. No vamos a entrar en detalle. Está también la teoría del desgaste. Esta teoría ve al cuerpo humano como una máquina que con el paso del tiempo se va desgastando como una fábrica. Es lógico pensar en esto. Se usa y se va desgastando. Sí, es decir, los órganos van perdiendo la capacidad de funcionar correctamente mientras se va envejeciendo. Es válida. Está la teoría de los radicales libres o teoría del estrés oxidativo. Dice que el envejecimiento se produce por la falta de protección de la oxidación ambiental. Porque así como cuando partimos una manzana y la dejamos expuesta al aire, ella se pone negra, quiere decir que se oxida. Nosotros también tenemos un proceso de oxidación que se hace para obtener energía, pero da como resultado unos, tenemos algo que se llaman los radicales libres. Y el cuerpo necesita ir eliminando esos radicales libres de nuestro organismo. Por eso es que cuando nuestro metabolismo se hace muy lento o no tenemos los hábitos correctos, se vuelve muy complicado ir sacando esos mugrecitos de nuestro cuerpo. Y ellos empiezan a interactuar con las células y dejan de funcionar correctamente. Y ahí es donde se genera el envejecimiento. Y tenemos la teoría de los telómeros, que es la teoría que como que está más en boga en este momento. De hecho, les cuento que sobre esta teoría, sobre los estudios que se han hecho de esta teoría de los telómeros y la hormona telomerasa, hay no solamente un premio Nobel de Medicina, hay dos premios Nobel de Medicina. Entonces, es una teoría que es bastante interesante y dice que los, la longitud de los telómeros que se encuentran en nuestros cromosomas a nivel celular, es uno de los biomarcadores más precisos del paso del tiempo en el organismo y de la salud. Porque dice que cuando las células se dividen para que el cuerpo funcione bien, tiene que haber divisiones celulares. En ese momento, los telómeros que son como las, al finalizar los cromosomas que se van acortando en cada división. Sí, de hecho, dicen que están contados de acuerdo a la especie a la que pertenece. Así que en los humanos más o menos serían unas dos mil divisiones. No, no quiero tampoco entrar en detalle de eso, pero, a medida que esos telómeros se van acortando, tiene mucha incidencia también con enfermedades coronarias, con el cáncer y la mortalidad en general. Entonces, fíjense si será importante. Lo interesante aquí es que también se han encontrado, se ha encontrado que los telómeros, pues no se puede revertir de todo ese proceso. O sea, se van acortando, pero que a través de tu alimentación, a través de tus hábitos, puedes hacer que ese proceso sea mucho más lento, incluso que se lleguen a regenerar un poquito, un poquito más. O sea, que hacen más lento todo este proceso, ¿cierto? Entonces, esto es algo que me parece que es supremamente interesante. En el año dos mil, un gerontólogo empieza a curiosear, a interesarse, porque hay una zona en Italia, perdón, en la isla de Cerdeña, donde hay mucha gente muy longeva, personas con más de 100 años, incluso supercentenarios, o sea, personas con más de 110 años. Y él se va allá a estudiar qué es, cuál es el tema, porque piensan, de hecho, que es solamente la genética de las personas que viven en esa zona, la que está marcando esa pauta, y quieren conocer los secretos, el elixir de la eterna juventud. Y a raíz de ese estudio, y otros que se hicieron más tarde, encontraron que no solamente había una zona que denominaron zona azul, sino que había otras zonas que no tenían nada que ver, que estaban dispersas en todas partes del mundo. Entre ellas encontramos una en Japón, otra en Costa Rica, en Grecia, en California, lo cual me sorprendió mucho, pero pues en Loma Linda, California, hay un grupo de adventistas, y ustedes saben que ellos viven de una manera diferente al común de la sociedad, y con unas pautas de alimentación, de vida, de ejercicio, pues completamente diferentes. y también encontramos una en el Valle de Unza, en Pakistán. Entonces, empezaron a hacer el estudio, tratando de averiguar qué tenían en común esas zonas o esas personas que vivían allí, y se encontraron con cosas bien, bien interesantes, que voy a tratar de resumir acá en este catálogo de hábitos saludables, y enfocándolo un poco en cuál ha sido mi experiencia de vida a través de Herbalife, porque pues realmente cuando empecé a entender un poco esto, yo dije, tenemos todas las herramientas para hacerlo, porque cuando estaba en el hospital, en medicina interna, yo decía, pero es que es muy complicado, cómo hace uno para comer de esta manera, o de esta, era muy complicado, pero cuando Herbalife entra a nuestra vida, yo me di cuenta que teníamos el mejor producto en nuestras manos, y voy a mostrarles por qué, pero antes de eso, quería mostrarles esta lámina de la izquierda, porque no, hay alguien que dice, no perdemos músculo porque envejecemos, envejecemos porque perdemos músculo, entonces, qué tan importante sería mantener una masa muscular organizada de manera correcta, pero fíjense, esta de la izquierda arriba es un deportista de 40 años, lo que vemos oscuro es el músculo, y lo que vemos blanco alrededor es grasita, y aquí vemos a la derecha una persona deportista a los 70 años, no tiene nada que envidiarle en masa muscular, o sea, el hecho de que perdemos masa muscular porque envejecemos, aquí está rebatido, y aquí abajo es la misma persona de 70 años, pero sedentaria, con una alrededor muchísima grasa acumulada, y qué pasa con esto, el músculo es parte de nuestro soporte, con el sistema óseo es parte de nuestro soporte, si perdemos músculo, perdemos hueso, nos volvemos demasiado frágiles, nos volvemos demasiado vulnerables a todo lo que empieza a haber en nuestro entorno, entonces, por eso, te invito a que hagas de esto parte de tu vida diaria, para que puedas realmente hacer los cambios necesarios, entonces, lo primero que encontraron en las zonas azules, fue actividad física intensa y regular, y muchas personas me dicen, no, pero es que yo no he hecho ejercicio en mi vida, no voy a empezar ahorita, no tienes que ponerte a buscar ahora el gimnasio, o el entrenador, o empezar a levantar pesas, no, es en el desempeño de las tareas cotidianas, porque llega un momento en que nos empezamos, la energía se baja, porque no nos alimentamos de manera correcta, y nos sentamos, nos volvemos muy sedentarios, y más ahora, con la pandemia, nos hemos vuelto demasiado sedentarios, es el momento de ponernos en acción, saca esos 10, 15 minutos diarios, haz algo de ejercicio, muévete, si te gusta bailar, baila, si te gusta correr, corre, si te gusta montar en bicicleta, lo que sea, lo que sea, o si te gusta hacer las tareas, los oficios de la casa, pues hazlos, pero hazlos con energía, para que pueda formar parte de ese día a día, de las tareas cotidianas, en cuanto al músculo, nos encontramos, cuando llegamos a Herbalife, nos encontramos que había un producto, el batido nutricional, donde ibas a ayudarnos a suplir, esas carencias de proteína, que teníamos en nuestra alimentación, y todos los días, desde hace 21 años, nos tomamos el batido, sagradamente, es nuestro desayuno, y cuando hacemos ejercicio, que es parte de nuestro día a día también, siempre nos tomamos los productos de H24, ya se los voy a mostrar, que son, nos dan una proteína extra, y unos elementos extras, para poder mejorar la masa muscular, otra de las razones, era, tener una razón, para levantarse cada mañana, eso es una palabra, que en Japón se dice, ikigai, busca un propósito de vida, cuando no tenemos un propósito, después, para qué me voy a levantar, para qué hago esto, para qué lo otro, búscalo, nosotros lo encontramos, todos los días, pensamos en cómo le podemos ayudar, a una persona más, a que tenga la información, para que pueda, empezar a tomarse la nutrición, de la manera correcta, y empezar a cambiar su vida, y la de su entorno, eso ha sido parte de nuestro, por qué, entre otras muchas razones, el por qué soy yo misma, sentirme bien, todos los días, tercero, era, toma las cosas con calma, el estrés se ha convertido, prácticamente, en el día a día, de la vida de muchísimas personas, y el mundo moderno, nos exige estar, corriendo prácticamente, todo lo queremos ya, y encontraron, que en esas zonas azules, la gente vive, tranquila, la gente se toma las cosas, con calma, la gente tiene tiempo, para conversar, para tomarse el tintico, para, para tomar la vida, de una manera diferente, porque cuando estamos estresados, se produce una hormona, que se llama el cortisol, que influye absolutamente, en todo nuestro metabolismo, y en el funcionamiento, de nuestro cuerpo, entonces, no creas que solamente, porque, ay no, me estresé, no, es simplemente, aprender a tomar las cosas, con calma, para que tu envejecimiento, no sea tan rápido, y este precepto, me encantó, porque se llama, le dicen, harahachibu, eso nunca lo había escuchado, es un precepto de confucio, que recomienda, no comer hasta llenarte, a veces, nos volvemos muy, grosos, como decimos, acá en Colombia, muy, queremos llenarnos, porque está delicioso, entonces, confucio recomienda, comer solamente, hasta el 80%, de nuestra capacidad gástrica, siempre dejar un poquito más, y de esa manera, también, vas a ayudarte a ti mismo, prioriza, una dieta baja en calorías, con alta densidad nutricional, nuestros productos, tienen pocas calorías, con una alta densidad nutricional, tienen todos los micronutrientes, los macronutrientes, que necesitamos, para darle al cuerpo, todo lo que necesita, en los momentos, que necesita, y realmente, eso lo empezamos a ver, y a entender, nos tomamos, como les digo, todos los sabores, de batido que hay, y nos encanta, empezamos nuestro día, con el té, la bebida de hierbas, que nos ayuda, a mejorar la energía, y nos hace sentir, súper bien, y eso tiene que ver con esto, alta densidad nutricional, hoy en día, nuestra alimentación, estaba, la alimentación en general, de la gente, está basada, en mucha comida, preparada, con anticipación, con muy baja densidad nutricional, y, es importante que revises, de hecho, lee las etiquetas, para saber, cuáles son los compuestos, de esa comida, que estás llevando a tu boca, en estos momentos, sexto, adopta los antioxidantes, ya hablamos, de los radicales libres, de cómo podemos ayudar, a que nuestro cuerpo, se limpie, de la manera correcta, para poder ayudarle, a limpiar, todos esos radicales libres, que se van produciendo, antioxidantes, y colágeno, en el BALF, existe el colágeno, es una bebida, deliciosa, que nos ayuda, a que nuestra piel, se mantenga, más elástica, y nuestro músculo, también, se mantenga, de la manera correcta, añade a tu, siempre es unido, a una nutrición, correcta, o sea, come rico, en frutas, en verduras, en hojas, de color verde, oscuro, en frutos, rojos, como los arándanos, son excelentes, y trata, de comer, menos carnes rojas, y más pescado, sobre todo, de aguas profundas, también, también, es un reto, encontrarlos, porque la mayoría, de los alimentos, que consumimos, de los pescados, y de los pollos, pues son, criados, de manera, y alimentados, con concentrados, lo que hace, que no tengan, todos los nutrientes, que nosotros necesitamos, cuando los estamos consumiendo, entonces, hoy en día, también, la organización mundial, de la salud, dice, que es importante, suplementar nuestras comidas, para tener, todos los resultados, que buscamos, y ya hablamos de esto, cuida tu esqueleto, los especialistas, aseguran, que también, las mujeres jóvenes, sanas, sufren de fracturas, por causas, no traumáticas, cómo está, tu densidad ósea, qué estás haciendo, para mejorarla, o para prevenir, el día de mañana, la osteoporosis, que no es solamente, como piensan, algunos hombres, no es solamente, un tema femenino, también los hombres, sufren de osteoporosis, y por eso, tu ingesta de calcio, diario, después de los 25 años, lo recomiendan, debe ser, más o menos, unos mil gramos, que pues, puede ser también, con los lácteos, con el salmón, las almendras, con tu alimentación, y las verduras, de hojas, verde intenso, nosotros tenemos, un calcio, se llama extracal, tiene la ventaja, que no es mineral, es sacado, de las algas, y, y ayuda a que se absorba, muchísimo mejor, abandona los vicios, no fumes, y si tomas bebidas alcohólicas, hazlo con moderación, de hecho, cuando llegaron a, a la isla de Cerdeña, a conocer un poco más, a sus habitantes, una de las centenarias, que fue entrevistada, ella le decía, al periodista, que uno de sus secretos, era tomarse, dos copitas, de vino tinto, al día, y él trataba, de seguir la conversación, y ella le decía, no te olvides, son dos copas, de vino al día, entonces, no es que estamos, promoviendo, las bebidas alcohólicas, ni mucho menos, pero si te las quieres tomar, pues ojalá que sea, un vinito tinto, y, por último, participa en grupos sociales, que promuevan hábitos saludables, acá, una de las cosas que hacemos, es que tenemos chats, donde ayudamos a asesorar, todo el tema de la nutrición, a nuestros participantes, porque es parte, como de nuestro propósito de vida, también, poder transmitir, esta información, que es tan importante, y tan relevante, a todas las personas, que quieran escuchar, porque eso es clave, no es, muchas veces hablamos, y, hay personas que realmente piensan, que este tema, todavía no es con ellos, pero, acuérdate de mí, que siempre va a llegar el día, en que va a ser relevante, también, para ti, entonces, simplemente, el envejecimiento, es la resultante, de múltiples factores, en donde, la carga genética, vimos que es importante, pero que, a través de nuestro, de nuestros hábitos, de nuestro estilo de vida, de lo que hagamos, de tomar, y consumir, la correcta alimentación, que encontramos, nosotros, personalmente, y mucha gente, a nuestro alrededor, a través de, de la nutrición, que Herbalife, nos brinda, entonces, pudimos empezar, a marcar, la diferencia, en lo que veíamos, que iba a ser, para nuestra vida, porque llegó un momento, a mis 40, 45 años, donde, yo me vi, enfrentada, como a esa realidad, yo decía, pero, pero, qué, qué, qué hacer, y me va a tocar, resignarme, a, a que después, de cierta edad, pues simplemente, soy una matrona, y me va a tocar, aceptar todo lo que, lo que viene, pero cuando Herbalife, llega, y encontramos, todas estas, posibilidades, en cuanto a, a cambiar nuestra energía, en nuestro organismo, esos resultados, pues no, no se hicieron esperar, y al comienzo, pues, mi esposo, como ginecólogo, yo como enfermera, pues muy inquietos, en que era todo lo que había, detrás de, de esta compañía, y nos dimos cuenta, que no teníamos nada, de qué preocuparnos, porque, detrás de, de los productos, de cada uno de los productos, hay un staff médico, y científico, que están, siempre, buscando, que Herbalife, esté a la vanguardia, haciendo investigaciones, mejorando, absolutamente, y cuidando, hasta el mínimo detalle, de ese producto, que tú vas a llevar, a tu boca, y bueno, estos son, parte de los productos, que todos los días, nosotros tomamos, no puedo, no hablar, del, del Herbalife Line, que es Omega 3, de la más alta calidad, con garantías, de la calidad del producto, bueno, el calcio, el aloe, que me encanta, es una bebida de sábila, que todos los días, se tomamos, porque nos ayuda a limpiar, también nuestro organismo, y bueno, aquí, lo importante, es que tú entiendas, es que aquí hay un programa, que también es para ti, háblate con la persona, que te invitó, la persona, que te mandó, el enlace, para que pudieras, escuchar esta charla, para que con ella, hagan su propio programa, y ojalá, después de toda esta información, que te he dado, que realmente, como ven, fue, fue algo muy sencillo, no muy científico, pero la idea, era que poder llegar a tu casa, porque no es solamente para ti, es para tu familia, es para tus seres queridos, porque realmente, cuidarnos, es un acto de amor, no es un acto de amor, solamente hacia, hacia uno mismo, es un acto de amor, hacia esas personas, que el día de mañana, si tú no te cuidas, son las que van a estar, llorando, y sufriendo a tu lado, por todos los resultados, de envejecer, de una manera, que no es correcta, y te voy a mostrar, así estábamos nosotros, mi esposo, con 13 kilos, de sobrepeso, yo con 5 kilos, a pesar de ser, del área de la salud, pensábamos, que estábamos bien, pero cuando, cuando empezamos, a tener más información, a través de todas, estas charlas, que el Palais, siempre prepara, para nosotros, nos dimos cuenta, que podíamos, estar muchísimo, mejores, y eso es lo que, hemos hecho, durante estos años, ahora hago ejercicio, todos los días, me tomo el producto, procuro, mantener mi masa muscular, de la manera correcta, y procuro vivir, de una manera, tranquila, saludable, porque sé que, eso es lo que yo quisiera, que yo no quiero, hacer una carga, para mi familia, no quiero hacer una carga, para mis hijos, yo quiero que ellos, también el día de mañana, entiendan, y sigan todas, estas indicaciones, de hecho lo hacen, toda la familia, toma el producto, mi mamá, es una mujer, de 94 años, se toma el producto, mi suegra, mis suegros, porque sabemos, que eso en este momento, es lo que más les conviene, entonces, espero, como les decía, que toda esta información, les llegue, que toda esta información, los haga ponerse, en acción, para que no dejen pasar, un solo día más, sin, sin hacer, lo que tengan que hacer, recuerden, que todo está, en tus manos, ya, los sistemas de salud, no van a ser más, de lo que ya están haciendo, entonces, está en tus manos, envejecer de la manera correcta, envejecer de manera saludable, tener calidad de vida, y quien quita, que en unos, muchos, muchos años, nos podamos ver, y como, ya personas mayores, estar disfrutando, como les digo, una bebida herbal, un aloe, un tecito, para poder compartir, todos estos momentos, porque la vida, es un regalo, muy preciado, y como tal, tenemos que cuidarla, muchísimas gracias, esa era toda la información, que tenía para ustedes hoy. Muchísimas gracias, Vente, que increíble, taller, de bienestar, y salud, enfocado, en el envejecimiento, saludable, y realmente, estamos, como quien dice, yo aquí tomé, muchísimas notas, para poder, para poder aplicar, y realmente, me quedaron, claras varias cosas, de que, de que hay, que cuidar, nuestro, nuestro envejecimiento, desde temprana edad, desde ya, porque es, esta información, es relevante, para todo el mundo, que la esté escuchando, de hecho, los productos, que, que, que utilizamos, están disponibles, y en todos, los países, en donde, estamos conectados, en estos momentos, de Centro, Sudamérica, Estados Unidos, Europa, España, etcétera, que, que pueden, que están recibiendo, este taller, de salud y bienestar, y, este, me quedó claro, también otra cosa, de que, de que obviamente, con justa razón, el, eh, Vente, y su esposo, han podido beneficiar, tal cantidad, de familias, con su nutrición, su calidad de vida, y evidentemente, con esta oportunidad, de, de negocios, ok, así que, por otro lado, eh, quería, quería comentarles rápidamente, de que, en mi caso particular, bueno, yo no me escapé de estos resultados, yo soy también distribuidor independiente, de Herbalife, como les comenté, estoy conectado, desde Ciudad de Panamá, y, yo tengo ya 15 años, de estar usando, la nutrición de Herbalife, y conozco los productos, gracias a mis padres, eh, y yo siendo una persona, sumamente escéptica, yo era una persona, que tenía pésimos hábitos alimenticios, eh, eh, comía sumamente mal, tenía, como quien dice, tenía todas las, eh, todo lo que no debía hacer, que acaba de comentar, realmente en su, en su taller, lo, lo, lo hacía yo, tenía malos vicios, eh, fumaba, eh, no hacía tía física, eh, comía, sin, con pobres valores nutricionales, y bueno, obviamente, en consecuencia, usaba talla cuarenta en pantalón, eh, y gracias a que, mis padres, de manera muy paciente, que son distribuidores también, eh, me ofrecieron los productos, empecé a utilizarlos, eh, eh, empecé a perder peso en el proceso, eh, aprendí, entendí el tema de la nutrición, de, de mejorar la composición corporal, eh, en total ya he perdido cerca de ochenta libras, que equivalen a treinta y siete kilos, eh, no solamente yo, sino que toda mi familia se beneficia de esto, y gracias a estos resultados, evidentemente, eh, uno empieza a afectar de forma, eh, positiva a la gente que tienes a tu alrededor, entonces, en mi caso particular, empecé a, a, a compartir esta, esta oportunidad, eh, con algunos, eh, familiares, amigos conocidos, con mi propia familia, eh, y todos en casa, nos beneficiamos de esta nutrición, gracias a también a esta, a, 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 a estos resultados, obviamente, se empezó a desarrollar una actividad, eh, de negocio, en la que empezamos a ayudar a muchas personas, empezamos a afectar gente, no solamente en mi localidad, sino que también nos permitió expandirnos a, a otras ciudades, y sobre todo en estos tiempos en los que, estamos, eh, viviendo, temas en la, en la que el contacto físico está, está limitado, nos ha permitido también contactar a personas que están en otra, en otros países, en otras ciudades, eh, con esta oportunidad, y, y bueno, y no solamente eso, sino que también poderles compartir información valiosísima, fíjense, el día de hoy, eh, como les dije, tomé muchísimas notas para aplicar, reforzar el uso del producto, eh, eh, en mi caso particular, y tenemos una serie de, de, de talleres, que se han, eh, desarrollado en las últimas semanas, como les comenté, este, este ha sido uno adicional, y cada uno tiene un valor muy, eh, particular y especial, eh, eh, si quieres información, en, acerca de otros temas, pídele a la persona que te compartió el enlace a este taller, que te brinde esta información, porque el próximo, la próxima semana, vamos a tener, eh, a una invitada de lujo, como les comenté, también, estos talleres son llevados a cabo por, personas idóneas, distribuidores de Herbalife, eh, y que son profesionales en el área de la salud, eh, la próxima semana vamos a comentar, desde España, a la autora María del Carmen Darius, hablando, acerca de los secretos, del efecto de una óptima nutrición, así que, este, esperamos verlos pronto, eh, con mucha salud, eh, y que vive Herbalife, que tengan, un excelente, eh, día. Gracias.